Hoy vengo a hacer una recomendación bastante rapidita, un juego que me está encantando, la verdad que lo estoy disfrutando un montón y nos aleja mucho de lo que hemos estado jugando últimamente que son los juegos de supervivencia. Lo he estado jugando y digo, este juego tengo que recomendarlo porque alguno por ahí seguramente no lo conoce y el juego está muy bueno. Así que como siempre vamos a hacer un análisis rancio. No vamos a entrar mucho en detalle, simplemente vamos a hablar del juego a grandes rasgos y todo el resto está para descubrir ahí si lo deciden jugar. Hace un tiempo jugamos un Nautica, un juego de supervivencia que el 90% se basa en las profundidades. Iba a hacer también un video de ese juego, pero me parecía tan popular que bueno, creí que no era necesario. Si no lo conoces, es un juego espectacular, lo bonito y tenebroso que es a la vez. El mapa te hace sentir una miniatura en ciertos lugares. Y ahora dentro de poco sale otra parte de ese juego que va a estar muy buena y seguramente la voy a estar jugando en stream. Pero bien, no quiero hablar mucho de Subnautica porque si no parece que casi estoy describiendo el juego que quiero mostrarles hoy, que se le parece muchísimo. Y bueno, me imagino que estará muy inspirado en Subnautica. Pero vamos a arrancar por acá. Vieron que cuando juegan a un juego que está muy bueno, que se hace popular y luego salen otros juegos que quieren entre comillas copiar y hacen algo bastante similar. Muy inspirado en ese juego popular. Pero estas copias entre comillas son bastante meh. Y como que no van. Lo que me sorprendió mucho de este juego es eso, que fue muy inspirado en Subnautica, pero lo hizo muy bien. Y lo digo tan seguro porque hay bastantes parecido entre los dos. Simplemente al mirar el inventario ya nos daríamos cuenta. Y miren esta captura. Es un easter egg. Haciendo referencia al juego que mencionamos antes. Pero como digo, el juego sorprende muchísimo. Arrancando un poquito con la historia del juego. Somos un simple hombre transportando el cuerpo de nuestro querido abuelo en una funeraria espacial cuando de repente la nave se despedaza. Matando a toda la tripulación excepto a nosotros y la gallina de nuestro abuelo. Dejándonos en el medio de la nada a mitad de nuestro viaje. Y bueno, necesitamos descubrir el motivo del accidente y buscar una manera de ser evacuados a salvo. Y ahí es cuando se empieza a desarrollar todo. Lo bueno que la historia la llevamos a nuestro ritmo. Podemos sobrevivir todo lo que queramos. No es necesario ir rugeando objetivos. Lo hacemos todo muy tranqui. Lo jugamos a nuestra manera, a nuestro tiempo. El mapa es gigantesco. Aclaro que recién voy en la segunda parte de las cuatro existentes. Pensé que el mapa era solamente eso, donde arrancás, que es enorme. Pero después descubrí que hay otras tres partes más en el mapa. Y para que se den una idea, pasé más de 20 horas solamente en la primera, explorando y haciendo objetivos. La segunda parte recién la estoy arrancando. Así que me imagino que me queda mucho juego por delante. Con respecto a la supervivencia. Como todo juego, necesitamos mantenernos hidratados y de panza llena. Conseguir materiales, muchos de ellos de los restos de la nave, para poder fabricar herramientas e ítems necesarios para diferentes crafteos. Ir mejorando nuestro equipamiento para resistir a zonas de radiación que son provocadas por ciertas partes de nuestra nave. Hay diferentes trajes que nos ayudarán a acceder a nuevas zonas del mapa para poder explorarlas. Haremos investigaciones para poder aprender crafteos importantes. Manejaremos vehículos, estaciones espaciales. Podemos craftear nuestra propia base, como todo survival. Y bueno, de ahí le agregamos el equipo necesario para mantenerla con oxígeno, energía. Y a medida que vayamos explorando el mapa, vamos a ir escaneando nuevos ítems y podemos ir agregándoselo a nuestra base. Y ahora los peligros. Los peligros allá arriba son las altas temperaturas, la congelación, la electricidad, la radiación y principalmente la falta de oxígeno. Por ahora no me he encontrado ningún tipo de enemigo, pero no significa que más adelante no hayan, porque hay una nave que tiene armas. Así que no sé. Algo que me deja enganchado al juego es lo bonito que se ve y la intriga que genera explorar las nuevas zonas para ver cómo son. Ya que para mí no es tan común, no soy mucho de jugar este tipo de juegos así en el espacio. Poder explorar nuevas partes del mapa se me hace muy entretenido, ya que todo puede ser tan diferente. No son bosques, no son lagos, no son desiertos. Y ahora mencionando esto, como hablábamos antes en Subnautica, el mapa te hace sentir muy chiquito. El juego en general está muy bueno. Tiene muchos toques de humor que vamos a ir encontrando. constantemente. Muchos coleccionables, easter eggs y referencia a otros juegos. Como dije, voy jugando 20 horas y acabo de pasar a la segunda parte del mapa. Y por ahora me viene pareciendo excelente. Obviamente el juego tiene sus cositas malas también. Y voy a mencionar un par que a mí me molestaron personalmente. Por ejemplo, los sonidos. Hay ciertos sonidos que están muy rancios, por ejemplo el del taladro. O hay sonidos que están muy altos con respecto al sonido general del juego. Todo cosas así que son detalles. Por ahora, en estas 20 horas no me he encontrado ningún bug que me haya afectado a la jugabilidad, por suerte. Así que por ahora va yendo muy bien. Bastante, bastante sólido. Como mencioné en el inicio, este video iba a ser bastante rapidito. Pero quizás por ahí despierta el interés en alguno y deciden ver a ver qué tal, a ver qué onda. Y se les antoja probarlo. El juego está en Steam y no sale muy caro. Acá en Uruguay son 500 y pocos pesos. Eso significa que son más o menos 12 dólares. Y la verdad que para el precio, la calidad de juego y la cantidad de horas que te puede dar, está muy bien el precio. Espero que el video no haya quedado muy rancio. Bueno, aunque es un análisis rancio. Para aquellos que les gusta la supervivencia, esta quizás es una opción un poco exótica por temas de que sean el espacio. Que siempre estamos acostumbrados a sobrevivir en la tierra. Muchas gracias por ver este video. Gracias por llegar hasta acá. Un abrazo grande para todos. Espero que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Chau chau. Chau chau.